Hay un hecho claro, y es que el club universitario de deportes demostró una amplia mejoría desde la llegada del nuevo entrenador, el uruguayo Gregorio Pérez. El maestro vino para su segunda etapa universitario luego de haberse ido abruptamente ante el inicio de la pandemia del COVID a los meses de haber asumido en 2020, y esta vez cerró bien el torneo. Ocho partidos con siete victorias y una derrota. ¿Quieren saber más de él en esta nueva etapa? ¿Por qué mejoró tanto la U con él? ¿También hizo su rol de maestro? Si quieren conocer las respuestas a ello, pues quédense, para que las puedan saber. Aquí, en Rincón del Gol. Primero, contextualicemos un poco. El 18 de agosto de este año, el DT argentino Ángel Comiso presentó su renuncia a la U después de la derrota 2-1 ante Alianza Lima en el Clásico Peruano. La decisión fue una alegría para gran parte de los hinchas, pues se notaba que los jugadores no entendían en diversas ocasiones los planteamientos del argentino, y que algunas de sus declaraciones públicas no caían bien en la hinchada. Estaba claro que se necesitaba un nuevo entrenador. ¿Pero quién? La decisión alegró a los fanáticos universitario, y no era para menos. En su paso por tienda merengue había tenido 6 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Además, él tenía una actitud muy correcta ante todo lo que pasaba iniciando desde sus declaraciones públicas. Era considerado un caballero. Ahora sí, haremos un pequeño repaso de sus 8 partidos dirigiendo a la crema, sumado a las dos razones principales que, a mi criterio, denotaron la mejoría. Y las iré mencionando. La confianza y la táctica. El debut del entrenador Gregorio Pérez fue el 13 de septiembre por la fecha 10 de la fase 2 en la victoria 2-0 ante la Universidad San Martín, con goles de Urruti y Cantoro. Esta victoria fue significativa, pues salvo los dos primeros puestos de la liga que ya tenían dueños, el resto de equipos estaba totalmente con puntajes cercanos, y una victoria, un empate o una derrota podían ser decisivos en tu clasificación general. Universitario iba séptimo, clasificando la Copa Sudamericana, pero con ese triunfo ascendió al cuarto puesto, clasificando la Copa Libertadores. ¿Tan rápido? Como les dije, casi todos los equipos estaban disputándose los cupos y los resultados fecha a fecha eran claves. El siguiente partido fue contra Deportivo Municipal y Universitario cayó derrotado por 2-0, retornando al séptimo puesto anterior, pero pudo lavarse la cara a media semana del último encuentro cuando goleó 4-0 a la Alianza Universidad, ascendiendo a la quinta casilla. Para el fin de semana, esta vez vencieron 3-1 al Sport Huancayo, y regresaron a la cuarta posición. Ya para octubre, golearon nuevamente, esta vez a la Universidad César Vallejo, por 3-0, y aseguraron el tercer puesto de la Liga 1 2021. La medalla de bronce era crema, y era una buena forma de cerrar el año, pues era la mejor casilla que se les permitía. Pero, antes de alegrarse por eso, tuvo que reafirmar que la de bronce les pertenecía, ganando 2-1 al Deportivo Binacional y con el mismo marcador al Cusco FC y en la fecha final al Melgar. Con toda esta campaña terminada, tras los ocho últimos partidos disputados en clausura, con siete victorias y una derrota, festejaron su clasificación a la Copa Libertadores, específicamente a la Pre-Libertadores o tercera ronda preliminar. Vayamos ahora con los motivos de la mejoría del maestro en sí. Como mencioné al inicio, el factor de la confianza fue importante. Se proyectaban muchas imágenes durante la estadía merengue, donde el maestro se notaba muy cercano con sus pupilos. Era claro que él depositaba su confianza totalmente en ellos, y que también los futbolistas sabían que contaban directamente con él. Sé que todo esto puede sonar muy subjetivo, mas debemos acordarnos que en Perú a varios jugadores les gusta ello, tener un entrenador que sepan que los respalda y apoya. Por ejemplo, el profesor reafirmó en la defensa central a Federico Alonso, que venía siendo muy criticado por su nivel. En el extremo izquierdo a Luis Urruti, criticado por sus lesiones. Y en la delantera a Alex Valera, criticado por no anotar muchos goles. Especialmente los dos últimos mejoraron mucho. Prosiguiendo con el tema de la confiabilidad, no me refiero exactamente a que estén buscando a un padre en su director técnico, pero sí a un profesor que no tenga problema alguno en plasmar sus enseñanzas y experiencias con total tranquilidad. Esto ayuda también a que los juveniles se sientan incluidos en el club, como fue Tiago Cantoro, uno de los tantos casos. Es alguien que sepan que cuando habla con la prensa no tendrá algún problema en rescatar lo bueno de uno, y solo por interno corregir los errores de los mismos. Un punto muy interesante y del que más se habló también. Vamos con el segundo punto, que es tan importante como el primero. Hasta podría atreverme a decir que algo más. Sin embargo, veo que no se resalta mucho. Salgo con un ejemplo. ¿Qué pasaría si el profesor Gregorio Pérez tuviese los mismos planteamientos tácticos que el ex entrenador Comiso? Diálogo que estoy seguro es que de todas formas hubiese mejorado un poco la situación por el tema de los vínculos de confianza, más notando cómo se dio. Recordemos algo clave. Él es uruguayo y posee el clásico estilo de juego charrúa. Aquí entraremos a lo que puede generar disputas, pues algunos me podrían decir que es un juego práctico, juego efectivo, juego de balón largo u otros nombres, mientras que otras personas me dirían que es jugar al pelotazo. Podrá gustarles o no, pero el hecho es que le funcionó muy bien. Estamos en un país donde no se defiende bien, y la táctica uruguaya cala perfecto en muchas ocasiones para nuestra liga si se aprovecha al máximo, claro, con algunos requisitos. Una de las condiciones fundamentales para el juego uruguayo es tener una sólida defensa. Con el maestro, la línea de 4 del fondo casi siempre se mantuvo fija, con Cabanillas, Quina, Alonso y Corzo. Además que el portero Carvalho brindaba seguridad. Ojo, estamos refiriéndonos a la liga local, donde estos jugadores se defendieron bien, porque podría venir alguien a decirme que en la Libertadores no es lo mismo, y bueno, cada quien con su opinión. El medio campo con Alfa Gm, Barreto y Murrugarra, un central y dos interiores, aunque después cambió tras la recuperación de Novik, como media punta al tener con él dos mediocentros con Barreto y Alfa Gm o Barreto y Murrugarra. Los extremos y delanteros siempre fueron fijos con los primeros a partir de Quintero y Urruti y Valera como 9. O sea, el profesor Gregorio Pérez mantuvo un constante 4-3-2-1 o un 4-3-3. Ambos le funcionaron bien porque permanecía un equipo sólido. Por ahí, iban de recambios algunos jóvenes, siempre primando para reservar el esquema y esto le salió bien. Quizá no vimos tanto un juego vistoso en los merengues, pero como recalco, los resultados los acompañaron. Si vamos a ver a los extranjeros que jugaron con él, el maestro ya conocía a tres de ellos en universitario el año pasado, por lo que se adaptaron rápido a su estilo, pues él confiaba mucho para la transición y balones largos en los extremos, respondiendo bien Quintero y Urruti, incluso el segundo aumentando su cuota goleadora. Alonso retomó la línea de reventar los balones raudamente para despejar problemas, y si bien el DT no lo había entrenado anteriormente, a Novik, este al también ser uruguayo, sabía que jugaba y cumplió también su función. Claro está, el mago fue regular durante todo el año, así que no hubo mucho que reconvertir en él. De los mediocentros o la línea de tres volantes no oiré mucho, pues si bien su labor a veces pasaba un poco desapercibida, se asociaban bien con los atacantes y los defensas, apoyando para ambas partes acorde a su posicionamiento cuando se los requiriese. Una labor más en silencio, aunque eficaz. Finalizando con esta parte, es el tema del delantero. A Valera parece hacerle bien el juego uruguayo, y esto quedó evidenciado en que ocho de sus goles fueron anotados a lo largo de los últimos ocho partidos, bajo la dirección técnica de Gregorio Pérez, un promedio de gol por partido. Claro, esto se complementa con lo que dije de la confianza en Urruti y él, pero los idearios del maestro se le han acomodado adecuadamente, y eso es bueno para su performance. En general, el profesor Gregorio Pérez tuvo mucho éxito como universitario en base a la confianza depositada en sus jugadores, quienes a partir de esto se sintieron motivados y elevaron su nivel, junto a su vasta experiencia que transmitió y planteó tácticas casi fijas para los partidos que le funcionaron bien en un contexto nacional que lo requería así. Ahora, el maestro tiene una gran tarea respecto a cómo afrontar las prelibertadores y analizar cómo poder elaborar un estilo de juego que funcione allí, pues varias veces hemos visto el planteamiento uruguayo plasmado por peruanos no llegar muy lejos, aunque alguna vez también vimos lo opuesto. Sumado a ello, afrontará también el tema de los refuerzos para los campeonatos porque la U busca, ante todo, ahorrar gastos ahora que está en reestructuración. Más allá de todo y por el bien del fútbol peruano, deseo sinceramente que puedan salir las cosas bien internacionalmente. ¿Y tú qué opinas? ¿Para ti, cuáles fueron las razones que llevaron a la mejoría de universitario bajo dirección de Gregorio Pérez? ¿Crees que, con el maestro, universitario podrá ser una buena prelibertadores y soñar con ir a la fase de grupos? ¿Te atreves a decir si son o no candidatos a la Liga 1 2022? Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Suscríbete y regálame un like si el video te gustó y te gustaría ver más contenido del fútbol nacional. Antes de cerrar, quiero anunciar que pronto habrá un spin-off de este video. ¿Se atreven a predecir de qué o de quién será? Pueden comentarlo si desea. A la vez, pueden seguirme en mi página de Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.